Si quieres, ¿tienes otro cuento? Bueno, pues yo ahora... ¿O quieres cantar? Voy a cantar una canción que el otro día tuvo mucho éxito que no es mía que es de un hombre que yo admiro muchísimo y que ya en una ocasión le canté Wendolin porque las canciones de él me van bien meterla a mi ritmo y a él le hace mucha gracia y le gusta muchísimo cuando yo le canto alguna canción y como tú me la has pedido también yo voy a cantar ese hey mío partícula de Julio Iglesias ¡Gracias! 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 El amor es lo más importante de la vida el amor en todos los aspectos el amor de la familia por supuesto el amor de la amistad y el amor a más pero nunca es correspondido con la misma fuerza por parte de los dos siempre uno quiere más que el otro ahora yo de tener que elegir siempre elegiría querer yo y no dejarme querer por una persona que no me interesa por eso estas palabras y esta canción ya me avisaron a tiempo ya ten cuidado ten cuidado ten cuidado mira que miente más que parpadea que no le va a tu modo su ralea que es de lo peorcito del mercado que son mucha las bocas cabezao y a lo mejor te arrastra en su marea y después no está riendo la tarea de borrar el presente del pasado pero yo no hice caso me perdí en su jardine dejando que ladraran los mastine y ya bajo la farsa de sus besos sin miedo de morir en la aventura me torgué de su boca con locura y me caló su amor hasta lo juez porque de sí te quiero con la voz velada y besar otros labios dulcemente no es tenerse es encontrar la fuente que te brinda la boca enamorada un beso así no quiere decir nada es ceniza de amor no lava hirviente en amor hay que estar siempre presente mañana tarde noche y madrugada que cariño es más potro que cordero más ceniza que flor sol no lucero perro en el corazón cantela viva lo nuestro no es así hay que engañarnos lo nuestro es navegar sin encontrarnos a la deriva amor a la deriva y gracias a la deriva No vaya presumiendo por ahí Diciendo que no puede estar sin mí Tú que sabes de mí Hey, yo sé que a ti te gusta Presumir, decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creía que te doy la razón Cuando hablas a la gente de mi amor Y te buzlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ay, ya ve Ay, que nunca me has querido Ya lo posee Que nunca he sido tuya Ya lo posee Que solo por orgullo Es de que te... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿De qué? ¿De qué te valía una presa un mil? ¿Ahora que no estoy ya junto a ti? ¿Qué les díos? ¿Qué les díos? ¿Qué les díos de mí? ¡Gracias! Hey, recuerda que ganabas siempre tú, casía de este viz y una virtud, yo, yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que cuando yo intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, no crea que te guardo algún rencor, que siempre es más feliz quien más amor, y es así en perdurreo. Hey, no crea que te guardo algún rencor, que siempre es más feliz, siempre quien más amor. Y esa, esa, esa siempre fui yo. Hey, ya ves, que nunca más querido yo lo poseí, que nunca he sido tuya y yo lo poseí, que solo por orgullo se quede. ¿De qué? ¿De qué te va? Yo no presumí, ahora que no estoy ya junto a ti. ¿Qué les dirá? ¿Qué les dirá? ¿Qué les dirá? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nada más puedo decir, bendito sea Chile, que Dios os dé siempre la paz y la felicidad que os merecéis y que mi tierra pueda copiar un poco de esta tranquilidad que tenéis para bien de todos. Muchas gracias. Gracias.